Cuando mi beso se bebe todo tu cuerpo y me palpita el deseo Entre tus senos pienso que el mundo no existe porque mi mundo eres tú Y el universo es pequeño, me encandilas con tu luz Te quiero así, con este amor para los dos Porque nació de la pasión y la ilusión Es la primera vez que amo tanto, reina mía Siento que late con más fuerza el corazón Amémonos de prisa porque se va la vida Perdamos la razón que no existe el dolor entre nosotros dos De noche cuando me acuesto Antes de cerrar mis ojos Pienso en tu amor y me envuelve Perfume delicioso Te recorro palmo a palmo acariciando tu piel Y me duermo entre tus brazos como una abeja en la miel Te quiero así, con este amor para los dos Porque nació de la pasión y la ilusión Es la primera vez que amo tanto, reina mía Siento que late con más fuerza el corazón Amémonos de prisa porque se va la vida Perdamos la razón que no existe el dolor entre nosotros dos A la vez que no existe el dolor entre nosotros dos Vitor Pómino Laِ Guıyorilea A la piena de la paz Sao conwww M Willyеди